No pierdas más tiempo. Revívelo, ¡ya! No eras un buen hombre, Raz. Pero tenías ideales. ¡Detenedlo! ¡Matadlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡Suscríbete! Padre, ¿en qué monstruo te has convertido? ¿Cuánto tiempo le queda? Puede que horas. Tal vez días. No importa. Ya no hay vuelta atrás para él. Lo llevaré a la comisaría. Bien. Los fieles se dispersarán. Cumpliré con mi palabra. La Liga ya no tendrá nada más que hacer en Gotham. Nisa. No hagas que me arrepienta. Lo lamentarás. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, la verdad es que nunca vi lo que hacía el alcaide, así que en realidad no se me puede culpar.